El PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal del PRI de la alianza. Está expulsado, está como esas expulsiones del hockey sobre hielo. Pero es temporal, Esteban. Temporal, ¿no? Sí, un ratito ya. Esa alianza va por México, ya me late que... Hasta que defina si mantiene la propuesta sobre la militarización del país. Miren, el PRI no la va a dejar de mantener la propuesta, porque es el seguro de vida del señor Alito y algunos otros del partido. Que no sean chuegos. Luego, pero a ver, ¿en qué tanto le afecta al PAN? Cuando el PAN fue quien los puso en las calles, güey. Es que ya en política ser contreras es hacer política, Esteban. Está cañón. Es que de verdad da risa. Y además, aparte, todo en medios, ¿no? En vez de estas cosas que se deben de ventilar en corto, tratar de llegar a un acuerdo, un arreglo. Pero de repente, curiosamente, una diputadilla saca una propuesta de ley y dice a Alito, ¡claro! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Y dice Morena, ¡oye, qué buenas! Hasta el señor, ¿no son tontos? Esas son ganas de ayudar al país. Y los otros dicen, ¡no! ¡No, el ejército en las calles! ¡No! Tanto que prometí esa alianza, caray. Sí, no, imagínate. Iban en caballo de hacienda. No, no, bueno. Ahora, vamos a suponer, en el mejor de los casos, que se pongan de acuerdo en tres semanas. ¿Quién creen que les va a creer, caray? Neta. Como dices, es nauseabundo. Es nauseabundo, da asco. Héctor Figueroa, cuéntanos. El PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal del PRI de la Alianza Va por México, hasta que este instituto político no defina con claridad si mantiene la plataforma electoral con ambos partidos en rechazo a la militarización del país. En un comunicado conjunto firmado por los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, dijeron que el líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas, debe confirmar si su partido deja la alianza opositora o la mantiene en sus términos. A través de 14 puntos, los dirigentes partidistas repasaron los acuerdos de la coalición legislativa a los que estaría faltando el PRI con la iniciativa de reforma al quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, aprobada en 2020. El pasado 2 de septiembre, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó la iniciativa que ha causado la controversia entre aliancistas. Esta fue respaldada por la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, así como por el dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, pero fue rechazada por los senadores del PRI. En el comunicado, los líderes de PAN y PRD dicen, expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que revalore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el reciente compromiso suscrito de la moratoria constitucional. Informo para Imagen, Héctor Figueroa. Gracias Héctor.